Mi vida ha cambiado Hoy todo es diferente Encargo el respaldo de toda mi gente Listos pa' la acción Nosotros no somos corrientes Dicen que no soy el mismo Pero nadie sabe Que desde Morrío yo tuve que batallarle Trabajando al día para salir adelante Pero ahora el trabajo solo va llegando Que no falten las botellas para el relajo Hermosas mujeres para cotorear un rato Y pura motita final lo que voy quemando Si en verdad no sabes no tienes que estar hablando Todo con esfuerzo, nada de esto regalado El tiempo que en vertilla me está pagando Y todo porque ahora voy por diferentes pasos Y esto es para toda la gente que nos dudó Nosotros somos los de la D Y esto es La Empresa Music Aquí seguimos firmes aunque a unos les moleste Correteando la bolsa no importa lo que cueste Con un buen gallito listo pa' encender la mente Dicen que no soy el mismo Pero nadie sabe Que desde Morrío yo tuve que batallarle Trabajando al día para salir adelante Pero ahora el trabajo solo va llegando Que no falten las botellas para el relajo Hermosas mujeres para cotorear un rato Y pura motita final lo que voy quemando Si en verdad no sabes no tienes que estar hablando Todo con esfuerzo, nada de esto regalado El tiempo que en vertilla me está pagando Y todo porque ahora voy por diferentes pasos Pero tell me, tell me Nosotros somos los de la D Hoy voy a contarles de un gran amigo Güero de Dallas es su apodo Es amigo de lo mío El dinero va y viene Trae tatuado en el brazo Porque ha vivido la pobreza Pero ha probado la riqueza Rai lo mira a la nendala En el brazo en el brazo En el brazo anda quemando Siempre con el compasilo O tal vez el compasilo O tal vez el compadago Con gente poderosa al espaldo Y una gente trae a su mando Es problema pa' el gabacho Que por ahí no anda guachando Música Ni pedo seguimos laburando Día a día andamos confiando Echándole ganas a la vida Para sacar pa' las tortillas Con esto me despido Un güero por ahí mirará Siempre en Dallas, Texas Ya no hay que preguntar Ya no hay que preguntar Nos quisieron tumbar, pero van a batallar Así dijo el compuchino, agradecido con Diosito Que nos cuidan en el camino Este tema es personal, por eso no hay que preguntar ¿Por qué se pueden tropezar? Aquí se ahorro busca, la familia va a empurrar Se radica con unos chavos, en Giovanni o en Gelaro También con el compagente, las calles andan adicando Ya no andan con juegos, ya es muy tarde para eso Pues la cosa se pone seria, cuando las balas vuelan Los de la D, Chocodici, y por a la empresa Se tiene que superar para pronto progresar en esto de la vida Siempre sobran las envidias, pero ni modo, así es la vida Todo lo que digo yo no es mentira, no señor Todo lo que digo es cierto, este corrido ahí les dejo Ya no andan con juegos, ya es muy tarde para eso Pues la cosa se pone seria, cuando las balas vuelan ¡Gracias! 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 Una noche te acercaste a mi, me dijiste que te hago feliz Qué bonitas noches desveladas, cuando yo te hacía sonríe Es mi estilo, mi modo de ser, ser derecho y no pretender Libras no se niegan cuando siente, esa mirada que nunca me miente Te estaré esperando en la nave, si quieres volar Sabes que la noche es larga y tú quieres gozar Yo dos y dos pa' relajar, que eres y para tomar Ya sabes lo que viene a pagar tu celular No si dos pa' relajar, que eres y para tomar Ya sabes lo que viene a pagar tu celular Una noche te acercaste a mi, me dijiste que te hago feliz Qué bonitas noches desveladas, cuando yo te hacía sonríe Sé que aún te acuerdas de mí, cuando yo te hacía sonríe Sé que aún te acuerdas de mí, cuando yo te hacía sentir Qué bonitas noches desveladas, cuando te entregas tú a mí Dos y dos pa' relajar, que eres y para tomar Ya sabes lo que viene a pagar tu celular Yo dos y dos pa' relajar, que eres y para tomar Ya sabes lo que viene a pagar tu celular Yo dos y dos pa' relajar, que eres y para tomar Ya sabes lo que viene a pagar tu celular No te fuiste, fue tu culpa Ya no regresarás nunca Me harté de tus excusas, lárgate ya sin preguntas Fuis que solo una locura, una boca na' me ayuda Herido quedado yo, con mi corazón roto Ya no pienses en mover chiquita Pues de la D Chip El lomito a mí me cura Ya no pienso en tu ternura Pues cómo te vas a quedar Todos los hombres te veían Acepta ya tu error Me dejaste, se acabó Tirado hoy solo estoy Me fallaste en el amor Tú no', no Hubo Incluso en el amor Música Y una sonrisa angélica Pero no sabes cómo amar Solo me quieres lastimar Encontré los mensajes De cuando me engañaste De mi corazón te burlaste Y con el mismo te marchaste No sabes lo que siento Perdido estoy por dentro La salida yo no encuentro Y mi alma se la lleva al viento Nosotros somos los de la D What to do baby LD&E baby Y por a la empresa music Este gallito relaja Mi mente empieza a alucinar Mejor me pongo a forjar Pa' los problemas olvidar Mi corazón ya no duele A mi vida ya no duele Pa' que veas lo que se siente Y hoy de perderme te arrepiente Hoy feliz vivo mi vida Al lado de la María La que hace que yo sonría Y nunca me lastimaría Fuck love Fuck love ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta vida ando buscando una salida Porque quiero progresar Porque quiero superar En las calles rifándome Yo la suerte Presidentes de billetes voy a sacar Y nadie me va a parar En un carro deportivo Por el cuarto Rumba a Orlando Cuando me verán Pues me gusta roletear Ya ven por tu morra Que a mi lado yo la traigo Un blunt te vamos a fumar Bien al tiro voy a andar Varia gente Varia gente me dijo que no puedo Tumbando las puertas Y nadie me para Yo quiero el dinero No quiero la fama Ya voy para arriba Y nadie me baja Ahí vengo Ahí vengo Ahí vengo Ahí vengo Ahí vengo Mirense de esas lacras que te llegan Por la espalda Bien, tú ya hay que estar Y respeto van a dar Con la lumbre no se juega Ten cuidado que te quemas Que te puede ir bien mal Y a mi me da igual Dinero recio Trabajando con esfuerzo Todo se puede lograr Y si pierdes no hay que llorar Varia gente me dijo que no puedo Tumbando las puertas Y nadie me para Yo quiero el dinero No quiero la fama Ya voy para arriba Y nadie me baja Ahí vengo Ahí vengo Oh, oh, oh He visto la muerte Más de un par de veces Pero no me aguito Aquí sigo presente No hay pa' qué mentirles Si desde morrío Fui conociendo muy bien Que es el ambiente Y hoy que nos miran avanzándonos Quieren andar criticándonos Saben quién soy Ni dónde ando Solo Saben que voy pa' largo Los de la vez Los de la vez Y por la empresa Con toda mi gente Con toda mi gente Me la paso siempre Quemando un gallo Pa' relajar la mente Recuerdo los tiempos Recuerdo los tiempos Cuando me decían Que esto no es pa' mí Que en tiempo lo perdía Pero ahora Los voy callando con mí Y te ha siempre a mi lado Mientras Nos siguen criticando Vamos a seguir laborando Llevo de la vez Y te ha siempre a mi lado Y te ha siempre a ti Lobo de la vez Y te ha siempre a mi lado Acabas más sorprendido Pero yo me aguje a mi lado Y te ha siempre a mi lado Y te ha siempre a mi lado Y te ha siempre a mi lado Gracias por ver el video.